Hoy comienza a dar Una nueva afinidad Con Jesús Hoy a salir Me llevará Por preciosos lugares Donde abunda La bendición Y el agua para beber Que en el cielo cae Para regar el campo Y reverdece La vida Que en el cielo cae Hoy comienza a dar Una nueva afinidad Con Jesús Hoy con Jesús Hoy a salir Me llevará Por preciosos lugares Donde abunda La bendición Y el agua para beber Que en el cielo cae Para regar el campo Y reverdece La vida La vida La vida Que en el cielo cae Y verá En la vida No hay Gracias por ver el video